¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¡Muy buenas! ¡Varoxito! ¡Hola! ¡No te oigo! Si no, os tenéis que desilenciar, eso sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Con ganas de hablar. Hoy con ganas de hablar. ¿Y cómo está el peruano, el mejor peruano del mundo, tío? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bueno, es parón de selecciones, pero nunca descansa el Camp Barça y vamos a entrar acá con la tertulia a ver qué temas van saliendo. Y Miguel Ángel, ¿qué polo te has puesto? Has llegado tarde, ¿eh? Teníamos que empezar a las 5. Encima, cuando llegas, en privado... Muy buenas. No, no, es que me dices, es que me tengo que ir a las 6, que tengo que hacer yo directo. Digo, vale, pues entonces haber llegado la hora. Ahora te vas cuando yo decida. Lo bueno se hace esperar, lo bueno se hace esperar. Y me he puesto el polo del Manchester City. Sí, soy muy... Como Víctor Font, como Víctor Font. No... Vale. Oye, una cosa, una cosa que yo creo que es importante, ¿vale?, de cara a España. ¿Cómo van las negociaciones con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz? Eh... ¿A quién le preguntan? Porque yo de política no tengo ni idea. No, a ti, Puigdemont, ¿no? Ah, a mí... Ah, vale, vale. ¿La has pillado ahora? No, no, me queda odio que me habla este de política. Yo no tengo ni idea de política, ¿eh? Sabes tú. O sea, no me interesa. Cambio de canal cada vez que hay algo de política. Son todos iguales. Ya. Oye, Miguel Ángel, oye, empezamos... ¿Por qué quieres que empecemos, va? ¿Por qué tema? Pues yo qué sé, por la cría de la medusa, yo qué sé. Tú eres el que manda. No, no, pero tú sabes que siempre te doy la oportunidad de empezar tú, va. Pues mira, pues podemos empezar hablando por el bulo Negreira, por la mentira de Negreira, por ejemplo. ¿Viste la entrevista que hice ayer en YouTube? Sí, 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 con Iván Cabeza. Un buen agente, un buen amigo y que es un tío que explica muy claras las cosas y que yo creo que salvo cuatro tontos que quedan todavía por ahí, el resto tiene muy claro que no hay nada, absolutamente nada con los árbitros y que no hay pruebas. En fin, pero como les gusta desviar la atención para que sus borreos les compren el discurso, pues nada, pues si ellos son felices, pues ya está, pues déjalos que sean felices. Pero es evidente que no hay nada ni habrá nada. Eso sí, cuando el juez o la jueza, porque van cambiando según le interesa a Florentino, determine que no hay pruebas y al final quede en lo que es un blanqueo de capitales, yo quiero saber a dónde iba ese dinero y quiero saber quiénes eran los chorizos del Barça que participaban en eso. O sea, lo tengo claro. Yo creo que acá hay dos temas, ¿no? O sea, que los pagos a Negreira están mal, por supuesto, y hay que llegar a fondo de a dónde ha ido ese dinero. Ese desvío a terceros, ese blanqueo de capitales que justamente decía Miguel Ángel. Habrá Contreras, ¿no? Claro, y lo otro es que es mucha casualidad, al menos para mí, que a ver, finaliza un mercado de fichajes para el Barça. Donde con todos los condicionantes nos ha salido bien. Hemos fichado a última hora a Joao Félix, Joao Cancelo. El Madrid vuelve a ser su enésimo ridículo con Mbappé. ¿Y qué hacen? Recicla en el caso de Negreira. Porque uno lee las informaciones, los artículos, y es lo mismo. De hace tres, de hace cuatro meses, nada nuevo, no hay ninguna información nueva y relevante. Y lo otro es que al final todo se basa en, creo que, posiblemente, y no hay ninguna prueba hasta ahora. Podría ser que, no, y ayer lo que decía Iván Cabeza, ¿no? Barox, que es que no ha salido nada nuevo. O sea, tú ves los titulares que parece que luego entras en la noticia, no ha salido nada nuevo. O sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Y en un momento determinado que interesa, ¿no, Barox? Exactamente, y lo que ha dicho Mauricio, que ahora se ha acabado el mercado y ha sido un mercado que ha sido la hostia que, por encima del El Ticlub de Bilbao, hemos sido el equipo que más ha saneado. Que te cagas el club, y claro, que hay que decir, pues, Negreira, es la carta mágica, la carta trampa, ¿no? Oye, interesante, Miguel Ángel, ¿cómo ha rebajado este verano la masa salarial del Barça? Sí, la verdad es que se está haciendo un trabajo en ese sentido espectacular. Hemos de reconocerlo, por más que siga habiendo muchos que les gustan los dramas y que les gusta criticarlo todo, hay que reconocer que en la situación que cogieron el club y en la situación en la que estamos, y contra Tebas y contra todo lo que nos tenemos que enfrentar, realmente era una labor complicada y lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, con decisiones a veces muy difíciles, muy difíciles, pero al final se está haciendo, o sea, son decisiones económicas algunas veces, intentando compensar la parte económica con la parte deportiva, pero yo creo que al final se está haciendo bien. A muchos nos ha dolido la salida de Messi, la salida de Ansufati, la salida de Auba, por ejemplo, pero, bueno, evidentemente todo no se puede tener en unas circunstancias tan delicadas, ¿no? Por tanto, pues yo creo que la nota es muy alta. Es que es muy importante que, a ver, con todos los condicionantes justamente económicos, con las trabas que nos ha puesto Tebas, que son bastantes, todo para, por ejemplo, inscribir a Joao Cancelo, un cedido, ni siquiera un traspaso, un cedido, y si a eso le sumamos... Y el esfuerzo que han hecho ellos, que si no hubiera sido por un esfuerzo de Cancelo y de Joao Félix, que le pagamos 400.000 euros, aquí nos estaríamos riendo todos de la situación de la liga, que le ha superado a Arabia, le supera a la Serie A, en fin. Y todo eso habiendo gastado, si no me equivoco, 3.4 millones. O sea, sin contar a Vitor Roque, que va para enero. Y otro apunte es que creo que, a ver, algo que ha hecho Laporte y toda la junta directiva, este gran trabajo, que la plantilla sale reforzada. O sea, evidentemente han habido decisiones impopulares que han sabido mal, como lo de Messi, ¿no? Lo que mencionaba Miguel Ángel de la sesión de Ansufati. Pero luego veo, si bien la plantilla es más corta, creo que está mejor estructurada, las posiciones dobladas, y es un trabajo a destacar, o sea, con todos los condicionantes que hemos tenido. A mí también me gusta más esta plantilla, y más que la del año pasado. Pero también es lo que dice Miguel Ángel, es que luchas contra TEA, porque aquí unos no podemos ni tener cedido, ni rebajado, ni siquiera aunque se rebajen, y otros fichando por ciento y pico millones. Y tú dices, bueno, vale, pues ya está. Y que es vergonzoso que equipos de media tabla para abajo de la Premier le roben al Sevilla. Es que es eso, y el Villarreal igual, y el Villarreal igual. Se queda con plantillas con peores que el año pasado porque los equipos no pueden. Joao Félix cobra cuatrocientos mil. Igual estaba ese tema, ¿no? De que la Liga lo computaba, si no me equivoco, en ocho millones, pero al final son parámetros, son reglas que tienen, pero lo que va a cobrar en sí es eso. Y es un gesto, de verdad, más que considerable. Encima se puso a llorar en la presentación. Realmente era su sueño venir. A ti te gustan estas cosas, ¿eh? Que te pongan tiernos todo esto, ¿eh? Te gustan. Es que yo creo que en este momento, o sea, en este contexto Barça, se ve realmente quiénes quieren venir por el esfuerzo económico. Exacto. Podrían irse a otro equipo, y es verdad. Por eso yo lo aprecio bastante, al menos. Es que a mí que no me vendan la moto de el que se va a Arabia con 23 años. Es que, claro, es que le pagan más. Bueno, sí, le pagan más. Pero, vamos a ver, que van andando, tío. En la puta Liga de Arabia van andando, tío. Que vas a retirarte y a ganar dinero, punto. No tienes ninguna ambición deportiva, punto. No, es que así, si a ti, Víctor, te ofrecieran esto, irías. Perdona, yo sí tengo capacidad futbolística para triunfar en un Barça, en un Madrid, en un Manchester City. Si yo me voy a ir a Arabia, aún cobrando más, no. Pero cada uno es como es, también te digo. Sí, es que es decisión personal. Hay gente que priorizará el dinero, pero el caso de Gaby Brayga es el que más me chocó, porque tiene un talento, una joya, digamos. Prefiero irse a Arabia, pudiendo priorizar lo deportivo. Arabia es para irte a retirarte, como Iniesta, por ejemplo. Y tenemos el caso de Sergio Ramos, que vuelve al Sevilla teniendo ofertas más interesantes. Por ejemplo, oye, mis 10 a Ramos, ¿eh? Fantástico Sergio Ramos, ¿eh? Aunque le quieren echar los Viris, pero... Le quieren echar a la calle, ¿eh, Barox? Bueno, porque le echen. También te digo que se fue al PSG, ¿eh? Se fue dos añitos al PSG. Sí, pero Barox, una cosa es salir del Real Madrid después de todo lo que has dado, y que Florentino quizá... Coño, no te guste la oferta que te ha hecho el Madrid y decidas irte al PSG, vale, ¿no? Pero una vez puedes irte a cobrar ¿cuánto? 40, 30 millones de euros al Iliji, al Ijo, al Iju... Sí, sí. Y decides volver al Sevilla para cobrar lo que vas a cobrar, porque no vas a cobrar ni la... vamos. Para mí... Ole Ramos, sinceramente. No, es cierto. Pero bueno, nos estamos girando aquí, ¿eh? De los temas, nos estamos girando bastante. A ver, yo quiero decir una cosa. Mr. Seitan tenía razón. Y esto no lo he contado nunca, pero yo tuve una discusión con él privada, que no voy a contar cómo fue. Y es porque... Porque, bueno, porque él criticó a varios culés, ¿no? En vídeos que hacían, digamos... Bueno... Daban su opinión, ¿no? Y yo siempre decía, coño, pues que cada culé diga lo que le dé la gana, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ¿no? Se está viendo que efectivamente hay culés que tienen un canal de YouTube o tienen un canal de Twitch, ¿no? Y que se les ve por dónde van. O sea, y que intentan ganar visitas con sus... sus amigos madridistas, ¿no? Yo en un momento determinado me sentí mal, porque digo, coño, pues que cada uno haga lo que quiera, tal. Pero es que ahora es tan vergonzoso y dada la situación que tenemos también en el club y cómo la prensa se comporta contra nosotros, que encima tengamos que aguantar que haya culés que le va a ir en el agua a estos madridistas radicales, ¿eh? Como ya dije en YouTube, hay gente hija de puta. Para mí, quien miente es un hijo de puta, ¿vale? Y es lo que están haciendo con el Barça. Sobre todo con el caso Negreira. Y bueno, yo nunca me he dirigido a él, pero el otro día, tío, en Twitch, pues bueno, hicimos ahí... Estaba con el Oscar Situ y hablamos del tema este del vídeo de Mbappé, del Guijarro, y digo, es que vamos a ver, es que hay cosas, tío, que ya son... Que es que les tendría que dar vergüenza, ¿no? Miguel Ángel. Y no se les cae la cara, ¿eh? De vergüenza. Te veo que vas fuerte, ¿eh? Te veo que vas fuerte. No, es que eso lo pasa, a veces se me queda parado, creo que es la conexión mía, ¿eh? Si hay cualquier cosa me avisas. Pues está en casa ya, ¿no? Ya has venido. Las conexiones ya has venido, tú. Sí, sí, además he formateado hace poco este trasto, yo qué sé, no sé qué pasa, no sé qué pasa, que hay días que debe ser la conexión, me imagino, yo tengo fibra óptica, o sea que no sé. Otro día también me pasó en un directo mío, pero bueno, a veces se me queda esto así, como pillado, no sé. En fin, ya que sé, averiguar, averiguar, yo como de estas cosas no entiendo. Pero lo que te digo que, a ver, yo creo que nos tenemos que quedar con los que están haciendo una muy buena labor, yo la verdad es que no seguía a Seitan por falta de tiempo, a partir de aquellas diferencias que tuvimos, he intentado seguirlo, me parece que está haciendo un gran trabajo, me gusta, porque al menos Tacaña denuncia lo que nosotros llevamos denunciando también mucho tiempo y me gusta que eso la gente lo haga. No me gusta que el tema de que retrate a cagarro, como lo llamo yo en clave blanca, no me gusta, porque me parece que es un error, ya se lo dije en su momento, es decir, ¿por qué? por la sencilla razón de que estás retratando a un desconocido, que al final lo estás haciendo conocido, yo insisto, o sea, yo le contesté a este señor para que todo el mundo supiera quién era y cómo miente, pero a partir de ahí creo que no lo deberíamos hacer en ningún caso. Él te pidió perdón, ¿no? Esto es absolutamente falso. Cuando tú hiciste el vídeo... El guizarro, él me pidió perdón en el vídeo con la boca pequeña. Claro, cuando tú hiciste el vídeo, él reconoció que se portó mal contigo, ¿no? Sí, pero el problema está en que pide perdón con la boca pequeña porque, claro, es algo que evidentemente no le queda más remedio que reconocer, pero a partir de ahí sigue mintiendo, ¿no? De ahí que yo haga un segundo vídeo que ya no pienso hacer más, pero es que es igual. Luego contestó otra vez y ni siquiera llegué a ver el vídeo entero. Solo pude aguantar cinco minutos porque vi que seguía mintiendo. Entonces dices, bueno, ¿ya para qué? O sea, porque vamos a estar toda la vida así, ¿no? O sea, si va a seguir mintiendo, pues oye, para ti la perra gorda ya está. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Es un mentiroso compulsivo y si no tiene solución pues es su problema. ¿Qué te va a contestar en otro vídeo? Él me contestó, pero yo ya te digo, solo aguanté cinco minutos porque vi que seguía mintiendo. Es decir, o sea, pues si va a seguir mintiendo, oye, pues cada uno que se quede con lo que quiera y ya está. A partir de ahí no he vuelto a contestarle. Si me preguntan en los directos cómo haces tú ahora, pues respondo, pero no le voy a dedicar más vídeos porque pienso que al final él disfruta con eso porque a él le da igual el no tener dignidad y el que su audiencia sea madridista, pero él disfruta, disfruta teniendo gente que lo ve y disfruta. Entonces, ¿qué pasa? En realidad lo estáis haciendo feliz, ¿no? En realidad lo estáis haciendo feliz. O sea, yo creo que es un error. Es que parece que hay gente que le da igual cómo quede su imagen de cara al público mientras sigan facturando, mientras sigan teniendo suscriptores, visitas, que al final es lo que le va a generar ingresos porque sí, no sé, a menos Miguel Ángel a mí me da la impresión de que Quijarro ha querido que siga ese debate, el responderte, tú seguir y seguir aumentando, digamos, todo ese beef, toda esa pelea entre youtubers o, bueno, canales y no sé, porque al final eso es para lucrarse. Pero, pero Barox, ¿vosotros pensáis que hay culés? Como dijo en su día Joan Laporta, ¿no? En 2007 creo que fue, hay muchos que dicen que son del Barça y no lo son. Si no hablaran del Barça, no les escucharía nadie ni les leería nadie, en este caso ahora con las redes modernas, ¿no? Pero es que esto queda, o sea, es que esto es cierto, y esto queda retratado cada año en el mercado de fichajes. ¿De qué mercado de fichajes se habla cada año? Desde el Barça. Cuando hay polémica, ¿de qué polémica se habla? De la del Barça. Aquí salen unos audios de ciertas personas y sí, se habla durante las semanas y a tomar por culo. Pero si sale polémica de nuestro equipo es que es cierto, un año entra de la misma polémica o dos años entra de la misma polémica que hay un fichaje también, todo el mundo come de lo mismo. Si es que es cierto. Pero, por ejemplo, en el caso Barox de este señor, ¿Le ha visto alguna vez a Kim Jong-un? No. El caso de este no estoy informado. No me ha pillado de nueva. Vale. Yo lo había visto, ¿no? Por esa famosa entrevista que le hizo a Laporta. Luego, creo que, si no me equivoco, cuando entra, recién en el primer mercado de fichajes, empezó a lanzar informaciones sobre Haaland, que Laporta lo tenía atado, tal, tal. Pero luego, creo que cuando ve que no se le daba tanta bola, tanto Zahiro, empieza a ir a por la porta. Empieza a criticar, a criticar, a atacar malintencionadamente. Y es que es así. Yo estoy en la misma línea de Barox porque, ¿cuántos canales del Real Madrid? Su contenido es 70% Barça. Todos. Hablan de nuestro mercado de fichajes. Es que no hay nada. Es que la mayoría. Es que no hay nada más. Es lo que decía Barox. Sí, sí. No, y luego Florentino, claro, es que lanza una línea editorial y es la que hay que seguir. Acá hay por lo menos pluralidad. Por lo menos hay libertad de opinión. Guste o no. Luego están quienes los hacen desde la mala fe, por supuesto. Hay otros que lo hacen porque realmente no lo pensarán desde que es un buen fichaje, una buena gestión o no. Ya está. Eso es independientemente. Pero, sí que hay gente que literalmente no come si es que no habla del Barça. Es que es una realidad. Sí, sí. No, pero Miguel Ángel, por ejemplo, lo que dice siempre. Sí, está muy bien la democracia de nuestro club, pero al final los demás son más listos quizás, ¿no, Miguel Ángel? Hombre, al final nos autodestruimos tontamente. Es como el exceso de transparencia que tenemos, ¿no? Aquí tenemos que ser los más transparentes del mundo y saber de qué color lleva la puerta a los calzoncillos cada día, ¿no? Sin embargo, alguien conoce a alguien de la directiva del Real Madrid, no sabemos ni los nombres, ¿no? Quitando el Ángel Sánchez ese que es el pelota número uno de Florentino y el propio Florentino, el resto es que no sabemos ni quiénes son. Putragueño y Florentino. Ya está. Los demás son yayos. Aquí como se sabe todo. Aquí sabemos quién es Elena Ford. Claro, en fin, yo no soy partidario de tanta transparencia, no se puede trabajar así. Eduard Rumeu Rafa Yuste. Rafa Yuste. Sí, sí. Es que, es verdad, se conoce bastante, ¿no? No, que son formas diferentes de gestionar un club, pero evidentemente yo creo que tiene que haber un punto medio, ¿no? Porque, claro, un exceso de transparencia cuando además nosotros nos enfrentamos contra todo y contra todos que ellos tienen el poder, al final lo que somos es tontos. Al final lo que somos es tontos. Porque es que ellos tienen el poder institucional, ellos tienen el poder mediático, ellos lo tienen todo y encima nosotros vamos aquí de transparentes con todo, pues fijaros lo que ha pasado con Griezmann, por ejemplo, ¿no? Creo que somos el único club del mundo que tuvo que pagar más porque había negociado con un jugador antes de que le acabara el contrato, cuando eso lo hacen absolutamente todos. Sí, todos. Es que se acojonan, somos gilipollas directamente, somos tontos, somos tontos, pero claro, sabiendo a lo que nos enfrentamos, encima, aquí queremos transparencia 100%, pues nada, pues tomar transparencia. Al final no desaparecemos porque mira, pues Dios no quiere. Y que aquí la gente se piensa que tenemos amigos y no, no, todos son enemigos, todos, ya está. No hay amigos. ¿Dónde están los amigos? No, no, por eso digo, joder. Sí, mira, hemos tenido la oportunidad ahora en el tema este de Negreira de que el resto de club fueran un poco honestos, un poco sensatos y dijeran, coño, aquí esto no hay por dónde cogerlo. Que sí, que investiguen, que sí, que habrá un desvío de dinero, que sí, que puede estar mal éticamente, lo que tú quieras. Sí. Pero el resto de club, todos se suman ahí porque se lo dice Tebas a una cartita y todos a firmar a hacerle la pelota a Tebas. Pero vamos a ver, ahí han tenido la oportunidad de ser íntegro, ¿no? Y que aparte, y que aparte Miguel Ángel, que aquí cada uno va a buscar sus propias ganancias, digamos, si hubiera algo contra el Barça, que no lo va a haber, seguramente, porque es que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que con 7 millones de euros en 18 años no se paga a árbitros, es que no se paga a árbitros, ¿eh? Pero, pero, si algo podemos sacar, lo sacamos. Y si podemos meter mierda al Barça, mejor. Y ya está, y ya está. Pero también somos tontos nosotros, porque les hemos dado alas, ¿eh? A que hagan eso. Pagando. Es que esos pagos... Pagando a Negreira. Y no hay que pagar, no tendríamos que haber pagado a Negreira. Que si no hubieran existido esos pagos, claro, es que estamos dando como una línea argumental falsa, manipulada, tergiversada, porque algo que es, creo que todas las informaciones, por lo menos, de la investigación apuntan a que es un desvío de dinero, lo han llevado a un terreno que les conviene. Y es lo que decía Miguel Ángel, que luego vemos la hostilidad con la que nos han recibido en esas últimas jornadas de la temporada pasada, tirando billetes, insultando al Barça, corrupción en la federación, y alimentamos todo eso. Alimentamos un relato, cuando creo yo que la realidad es totalmente distinta, pero ya está, o sea, sabe mal, sí. Y creo que el tema, desde un inicio, se debió tratar desde lo que correspondía, pero claro, tener tantos enemigos en ese sentido, hace que se desvíase un terreno que no corresponde. Pues se lo dijo Villarejo, Villarejo lo dijo. Había una, en la Operación Cataluña, ¿eh? Había eh, un club que era el Fútbol Club Barcelona que tenía que caer, que tenía que caer, porque era la mano derecha del independentismo, digamos, ¿no? Y si había que tomar decisiones que no eran éticas, siendo policía del Estado español, pues se hacían, ya está, ¿eh? Bueno, ¿y luego qué dijo el mismo Villarejo? Hay un caso árbitros. ¿Qué es el caso árbitros? Que lo cuenta Patricia, ¿no? En Crónica Global, ¿puede ser, Miguel Ángel? O Crónica... Sí, creo que se llama Patricia López, la chica, ¿no? Sí. Algo así, Crónica Libre, creo, ¿no? Algo así. No sé. Que creo que es el diario de Galiacho. Pero eso no interesa. No, pero no, pero es que cuenta que eso ya en su día el caso árbitros este, que no sé si es el caso Negreira, el caso árbitros, ya iba a salir en su día, pero Villarejo no lo llevó hacia adelante porque también estaba involucrado el Real Madrid según Villarejo. tío, que tienen mucho que callar y como siempre digo, y como siempre digo, el día que no esté Florentino, como en los años que estaba Boluda o estaba Ramón Calderón que se le meaba a todo el mundo en la cara al Madrid, el día que no esté Florentino, veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa. Porque aquí todo el mundo tiene muertos en el armario, ¿eh? ¿Y ellos qué hacen? Desprestigiar a Villarejo. Cuando sale cuando sale Villarejo con una cosa tan grave como esa, la táctica de ellos ¿cuál es? Desprestigiar a Villarejo. Claro, lo que diga ese señor no tiene ninguna credibilidad. Ah, no me jodas. Y lo que estáis diciendo de Negreira, sí, cuando Negreira era un impresentable, lo que tenía era un cargo institucional, había tres vicepresidentes y ellos, no, es que habéis pagado al segundo de los árbitros, el segundo de los árbitros, que había tres vicepresidentes. Y han dicho que no pintaba nada ahí también. Así que... Un tío que no pintaba nada. O sea, y que había tres y de los otros dos no sabemos ni el nombre porque no les interesa, claro, decir que había tres. Es decir, todo manipulado. Ponen el informe de la Guardia Civil. Ponen un titular cuando la Guardia Civil en ese mismo informe concluye que todo indica que será un blanqueo de capitales, que lo ponen en mayúsculas. Blanqueo de capitales. Ojo. Es igual. Ellos titulan con lo que les interesa. No, de luego que nos timaron. Por lo menos nos podrían haber tenido un par de ligas más, ¿no? Ya que por lo menos hemos pagado árbitros. No, pero tío, es verdad. Y al final eso sirve para desestabilizar y jodernos a nosotros. Es que se vio la liga pasada y se va a ver en esta porque lo estamos viendo de hecho en cuatro jornadas. Que es que no nos van a pitar nada. Todo lo que se pueda pitar, no pitar, lo van a hacer. Creo que la liga pasada nos pitaron uno o dos penaltis. Uno. Y el tema del VAR, uno, ¿verdad? Y creo que se falló. Fueron dos, ¿eh? Fueron dos y los dos se fallaron. Ah, bueno. Eso ya es culpa de usted. Pero bueno, eso, al final los árbitros van a ir a lo contrario. Y si pueden barrer para casa en el sentido de no le voy a pitar al Barça y si me voy a equivocar que siempre sea en contra del Barça, lo voy a hacer. Y ya está. Bueno, es que a mí es algo que llevo diciendo yo varios días. Yo creo que los árbitros, a ver, tú no puedes, tú viendo la imagen en el VAR, viendo lo que pasó en Getafe en la primera jornada, si no pitas penalti y pitas mano de Gabi, para mí es que es mala fe. Es que no hay otra manera de entenderlo. Es mala fe. Es que no hay otra... O sea, no se puede entender otra cosa. Se lo inventó. Todo para no pitar el penalti a favor del Barça. Punto. Entonces... Y anda, el primer gol contra Getafe. Yo creo, Miguel Ángel, Miguel Ángel, yo creo, y no sé si los demás ya estáis de acuerdo, y lo llevo también diciendo en varios vídeos en YouTube, que aquí la situación es muy clara y es, los árbitros saben perfectamente que está el caso Negreira y esta temporada, aunque haya situaciones claras a favor del Barça y que sean, evidentemente, coño, es penalti, pues pítalo, ¿no? Pues si lo pueden no pitar, mejor. ¿Me entiendes? Es que están coaccionados porque, a ver, aparte de todo este caso Negreira, es que eso iba a decir, aparte de todo este caso Negreira, ¿qué pasa si es que hay una decisión polémica en contra, digamos, al Madrid? La prensa se lo come o va a la nevera. Han habido casos antes si no me equivoco con uno que pitó un penalti contra Cristiano Ronaldo hace años. Con aciertos. Exacto, y se quejan de los aciertos del VAR. Por eso no querían, por eso Ancelotti dijo, ¿no? En esa reunión que dijo Xavi que se use menos el VAR. ¿Por qué? Luego hacen tablas comparativas de cómo sería con y sin VAR. Luego, a mí me parece, no me parece nada exagerado porque también lo he dicho que en cuatro jornadas, como decía Barocs, es que es muy descarado. Yo no había visto algo así en mi vida y ahora, es que cuatro favoreciendo al Madrid, cuatro perjudicando al Barça. Tal es cual. Y encima, venden que lo de Osasuna fue un robo del Barça. La vergüenza. No, la liga de pospandemia va a quedar en anécdota a este punto. Esas once jornadas que fue descaradísimo, va a quedar en anécdota. A mí me parece surrealista porque si queremos ganar o mínimamente competir en esta liga, habrá que hacer puntaje perfecto. No va a haber margen de error. Al menos es la impresión que me da. 12. Yo se lo dije a Miguel Ángel, Barocs el otro día. 12 puntos, 11, 10 de distancia. Si no, no ganamos la liga ni de coña. Es que ya te lo digo. Es muy complicado. Es muy complicado. Y ya lo vimos, es que ya lo venimos viendo lo que ha dicho Mauricio desde pandemia. Es que, bueno, la liga de la pandemia fue brutal, pero bueno. Está lo mismo, es que está va a ser lo mismo. Y lo que no puede ser es que el árbitro vaya al Bar a mirarse y mano de Lewandowski y tú dices, con dos cojones. Y ya está. Bueno, por lo menos rectificó y le echó roja, porque si pita el penalti va a pitarle roja, por suerte. Pero bueno, ya está. O sea, cuatro jornadas y ya estamos viendo una tabla de clasificación de cómo sería con los aciertos del VAR y vemos que el Madrid creo que estaría cuarto, quinto y nosotros estaríamos primero. Ojo, porque la temporada pasada sin VAR hubiera ganado esta competición que el Barça le sacó no sé cuánto. Por eso digo... Pero... Dime, dime. No, no, es que por eso digo... Con las conexiones me refiero. Claro, no, claro, por el VAR, por el VAR, porque el VAR... O sea, el árbitro pita una cosa, pero luego el VAR rectificó al árbitro. Si no, el Madrid hubiera ganado la liga. O sea, acojonante. Y por eso no quieren el VAR y Miguel Ángel muchas veces en su canal saca el tema este, ¿no? El tema de a ver qué pasa con aquella, aquel movimiento que hizo con el caso Vinicio, Florentino Pérez, la rueda de prensa, con el racismo y incitó a los árbitros a cambiar y tal. Sí, sí, pero yo recuerdo siempre otra cosa que es el día que Tebas, Javier Tebas, cuenta la llamada de Florentino Pérez a Rubiales en la que cambian todo el tema del VAR y toda la interpretación y todo. ¿O no, Miguel Ángel? Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que son tantas cosas al final, son tantas cosas. Estás lento. Y luego luchamos también contra otro problema que no tiene... Te veo lento, hijo. Sí, sí, sí. Estás pensando en llorar. Por eso te digo, no sé si es... Yo creo que es... No, 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 es problema de conexión. Yo creo que cuando somos varios, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, pero el otro día ya me pasaba también. No, pero decía que luego también luchamos contra otro problema y que no tiene solución y es que la gente del Madrid no se sabe en el reglamento directamente. O sea, como ellos siempre han jugado con otro reglamento y luego hay otros barcelonistas que le siguen el juego, ¿no? Por ejemplo, mira, estoy viendo aquí en el chat un tal DJ Cris, DJ Cris, que dice, bueno, el penalti a Lewandowski no fue. Pues chicos, si eso no fue, tuvimos suerte, dice, pero si es un penalti como un castillo. O sea, ¿cómo? No lo sé, o tiene un problema de visión porque es un penalti como un castillo, vamos, o sea, no solo le agarra sino que es que le toca con el pie izquierdo, el pie derecho, no, con el pie derecho el jugador de Osasuna toca el pie izquierdo de Lewandowski, o sea, que hay doble penal. Es un escándalo de penalti. Pero qué encojones. Clarísimo. Es una ocasión que además se va a su la puerta, claro. ¿Sabes a qué penalti le recordó? Para la mayoría de los Madridistas no es. Al de Luis Suárez con el Paris Saint-Germain. Que también era penalti. Que también era penalti. Y yo lo vi en el campo y lo vi. Que también era penalti. Lo que pasa es que nos cogieron la perspectiva. No, pero ellos le dan la vuelta a buscar una perspectiva donde parezca que no lo tocas y hace falta te quitan frames como hicieron en la entrada de Pepe a Alves y lo difunden por redes y ya está. Y tiempo a su borregada que se lo cree. Aquella portada del diario en la cual quitaron a un jugador del rival del Barça para decir que era fuera de juego y borraron a un jugador, tío. ¿No te acuerdas? Hace años. No me acuerdo qué portada. Sí, sí. O sea, tremendo, ¿eh? Sí, sí. Claro que me acuerdo. Pues imagínate. Imagínate los bots que tienen esta gente comprados en redes lo que harán. Yo estoy harto de ver imágenes manipuladas de los partidos del Barça y tal para hacer creer a su borregada que nos han favorecido. En fin, estoy harto de verlo, ¿eh? Y la gente se lo traga. Como no deben ver los partidos o no deben ver la jugada. Pero, coño, mirad los vídeos. Mirad los vídeos. Pero no los vídeos de las cuentas esas madridistas que lo que hacen es retorceros el cerebro. Coño, mirad los vídeos reales de los partidos. Los vídeos reales de los partidos. Coño, si me vas a decir ahora que no es penalti lo de Lewandowski por Dios, es un penalti como una catedral. Por favor. O sea, claro, para ello ya te digo o los manipulan directamente o no se conocen el reglamento o ven mal y necesitan visitar Proxito. No, que Miguel Ángel está hablando de bots. Para bots, los que tiene Bellingham, para que se lleve el premio. Hostia, eso se ha hablado mucho también. Hombre. Es que es increíble. La remontada que han hecho me recuerda a la de Freysha en las elecciones con Laporta. Es que es increíble, ¿eh? Porque es que en cuestión de cinco minutos creo que ha sacado 50.000, 40.000 votos de diferencia. Tanta mucho. Tanta mucho. Ha iniciado muy bien la temporada. Digo, bueno, Valdez ganó la liga y Bellingham el año pasado ha ganado lo mismo que yo. Un cero. No ha ganado nada. Claro, es que es un balance de toda la temporada. Claro, si hablamos de los primeros cinco partidos, cuatro partidos, tres partidos, Bellingham es el puto amo. Pero estamos hablando de otra cosa. Es raro. Es rarete. Es bastante raro. Aunque también se decía que... Tira el balón. No, que Bellingham es el puto amo y porque tiene a Tebas y a Floreng. Porque si no, alguno de los goles no sé yo. Ojo que también se decía que no me acuerdo qué cuenta madridista sacaba un clip de Valde hablando de Taylor Swift que no escuchaba su música y es una que... Bueno, una cantante que tiene un fandom muy fuerte. Y que a raíz de ahí los Swifties pudieron haberle... hacer esa remontada que puede ser, no lo descarto, pero vamos, que es complicado. Es muy raro, muy sospechoso ver una remontada tan radical en tan pocos minutos. Igualmente yo es que de estos premios ya el balón de oro, el de B, es todo esto, es que a mí me la pela bastante. Desde el año aquel en el que a Cristiano Ronaldo le ampliaron el margen de votos por una repesca de Portugal, yo desde ese año es que me la pela que lo gane Messi, que no lo gane, me la pela todo. O sea, es que... Es... El fútbol es un equipo, tío, es un equipo, punto. Luego, evidentemente, hay jugadores que marcan la diferencia, pero la marcan sin el equipo, no. Entonces, estos premios individuales, tal, oye, Aitana, Bonmatí, tal, Alexia Putellas, Messi, que lo ganen, me alegro mucho por ellos. Pero, sinceramente, me la repan pinflan estos títulos. ¿No? Individuales, Miguel Ángel. Pues sí, por cierto, hablando de balones de oro, me acaba de llegar la noticia. Venga, cambio de tema porque me da la gana. Vale, venga. No, 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 va relacionado. Me ha llegado la noticia que el balón de oro Gesé Rodríguez, que fue portada, que iba a ser el siguiente balón de oro, acaba de fichar por el Coritiba de Brasil. ¿Os acordáis de Gesé, ¿no? Volaron en la caverna el próximo balón de oro, Gesé. Pues acaba de fichar por el Coritiba de Brasil. En el marca dijeron, te jodes Barça, que te lo hemos quitado. O algo así, ¿no? Ponía el marca en una portada. No, pero Gesé era de la fábrica. Barça, te hemos quitado a Gesé o algo así, ¿no? Gesé era el de... Este salió de la fábrica, pero bueno, que ellos ya decían que iba a ser el próximo balón de oro. Era el cristianito. El cristianito. Fíjate dónde está. Oye... El cristianito, exactamente. Sí, era el cristianito. Carvajal. Carvajal... ¿Qué? A mí no me sorprende, porque... Sí, o sea, viendo todas las declaraciones que hace la ideología, la postura que sabemos que tiene, no me sorprende el absoluto. Pero dilo, dilo, dilo. ¿Qué? Que es un... Un facha. Que es un mentiroso. No, no, pero poca broma. Es que es así. Es que es así. Es que si quieres que diga la palabra, es así. A ver, porque por algo nos salió ayer en esa rueda de prensa con los capitanes. Por cierto, un comunicado muy tibio. Ni siquiera nombraron a Jennifer Hermoso. O sea, muy tibio. A mí me decepcionó. Es que esas no son disculpas. Aparte de tarde... Aparte de tarde, yo puse un tuit que ahora me he borrado Twitter, que ahora subiré un vídeo y tal, explicando por qué me voy de Twitter. Es increíble porque es que... Primero, Morata. O sea, no elijas a Morata si no sabe leer. Coño, pon a otro. 50 pausas ponía. Sí, sí. Eso es lo primero. Segundo, mejor tarde que nunca. Pero si es tarde, hazlo bien. Has tenido tiempo para prepararlo. Y punto número tres, que haga estas declaraciones, tío, un futbolista de la selección española, Jennifer igual lo pasa mal. Todavía no ha denunciado. Pero Rubiales seguramente también lo está pasando mal. Es que... Es que hay en España, en la Constitución está... No hay que juzgar antes de tiempo la inocencia... Pero si vamos a ver primero, después de estas declaraciones de Carvajal, ha denunciado Jenny Hermoso. Y ha denunciado a Rubiales. Eso lo primero, en un juzgado. ¿Vale? Ante la fiscalía. Punto número dos. Lo hemos visto todos. Hay un vídeo. Aquí no hay... No, es que... Es mi palabra contra la tuya. No, no. Que te hemos visto como te han cogido de la cabeza y te han metido un pico, tío. Déjate de hostias. Ni presunción de inocencia, ni pollas. Se ha visto. No, es que ella me dijo, vale, pues no hay tiempo. La coges y punto. Ya está. Y luego la madre, metiéndose en la... Vaya país. ¡Draven! ¡Erik Draven! Muchísimas gracias, tío, por esa pedazo de suscripción. Más canales como el Víctor Palacios y como el 10 del Barça. Mejor nos iría a todos. ¿Qué me decías, Barox? No, con lo de Carvajal... Carvajal, Carvajal. Exactamente. Que ha resucitado Franco, diríamos. ¿O qué? Exactamente. La versión futbolística de Franco. No, que me encanta a Jerry Hermoso porque sale aquí el tío y dice ayer... Que denuncie, no sé qué. Yo creo que a Jerry la escuché y ha dicho así. Pues voy a denunciar. Y ha denunciado. De hecho, con todo su coño. Digo, pues denuncia. Ahí muy bien que hace. Con todo su coño. Claro. Y después me hace gracia por lo que tú has dicho. Hay gente diciendo es que es una parte contra la otra o es que no sabemos si ha dicho o no ha dicho... ¿Va a empezar eso o no hace? No se hace. Y después es que están las propias normas de la red. Víctor, es que están las normas de la red. Que las ha puesto el propio Rubiales. Exactamente. Hay un protocolo ahí. España y pone no forzar a besar. O sea, es que lo pone, lo pone y tú encima salas de siguiente y dices no voy a dimitir como si fueras ahí el Capitán América o Superman o yo no sé quién te cree. Yo qué sé. Y sale este tío ahora y dice que cada uno tiene su opinión o su versión. Pues no, tío. Hay unas normas. No, y que además en un momento dado cuando pasó todo la gente no se lo tomó tan así. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un estamos en un país y en un mundo machista. O sea, al final hay cosas que que si no las denuncias o no te las explican lo ves con normalidad. ¿No? Y sobre todo lo del albise, lo del street, lo del repeinado que dije yo el otro día. todos estos ¿eh? Al final están intentando culpar a la víctima y sobre todo señalar cómo ella se comportó después del beso. No, es que estaba contenta y celebrando y riéndose. Pero es que a ti qué coño te tiene que importar lo que haga la víctima. A Olga Carmona se le murió el padre, ¿vale? y siguió celebrando el mundial. ¿Por qué? Porque hay maneras de desinhibirte y cada uno es como es y cada yo seguramente a lo mejor no hubiera celebrado o sí, no lo sé. Me tengo que ver en la situación, ¿vale? Pero Jennifer Hermoso es la que sin ningún tipo de dudas fue un una persona en el caso pasiva que no que es que nadie o sea, la metieron en el asunto sin ningún tipo entonces lo que haga Rubiales es culpa suya que dé la cara y que se enfrente a lo que se tenga que enfrentar y ya está. Pero Jennifer Hermoso juzgar a alguien que encima no sé y sacar vídeos y sacar vídeos no, es que mira las queréis arrinconadas las queréis ver muertas o algo para que os convenza que realmente es algo que tiene que ser sancionado. Las queréis ver en la esquina si no y de rodillas y si no, no. Pues no es así, tío. No es así. Aquí quien lo ha hecho mal es Rubiales y si hubiera el primer día pedido perdón de verdad y dimitido no hubiera pasado todo esto. Bueno, pues al final la calentaste. Al final la has calentado. Ya está. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Algo que hay un tema ahí es que quieren ver parece que quieren ver a Jennifer Hermoso arrinconada en una esquina llorando en posición fetal y que no salga de su casa que esté con la luz apagada en su habitación eso quieren cada persona sobrelleva las cosas de la manera que puede aparte hay un shock emocional de por medio en cada contexto en cada situación había ganado un mundial y la misma Jennifer Hermoso ha dicho que obviamente va a celebrarlo con sus compañeras luego este al que le ha tumbado la cuenta la albice saca un vídeo cuando claramente se ve que Jennifer Hermoso dice me coge así y me besa es que encima se contradice es que encima son tontos claro porque encima publican un vídeo en el cual quieren mostrar a Jennifer Hermoso como si fuera no sé la persona más feliz del mundo pero en ese extracto también se demuestra que no es consentido exacto y aparte o sea ha sucedido ante los ojos de todo el mundo o sea que presunción de inocencia hay si es que lo ha visto todo el mundo es que ha sido de un mundial todas las federaciones de la mayoría de los países lo de Carvajal ha sido lamentable hoy se han pronunciado jugadoras internacionales países federaciones enteras se han pronunciado un montón de países repudiando todo lo que ha sucedido y es que no puede ser que justamente ese sector de la Real Federación todos estos machistas misógenos sean los únicos que no lo quieren ver o si lo ven pero les parece normal y eso dice la clase de personas que son nada simplemente muy rápidamente que a mí lo que me parece es que esta gente son muy falsos muy cínicos y que la vergüenza no la conocen y me refiero a los madridistas encabezados por Carvajal porque es muy fácil hablar de presunción de inocencia con todo el mundo menos con el Barça porque no ha hablado Carvajal o cualquier madridista de presunción de inocencia en todo lo que afecta al Barça que incluso hemos llegado a tener un presidente dos años en la cárcel y luego ha salido porque no había pruebas contra él eso lo hemos vivido aquí más allá de lo que haya hecho en el Barça Sandro Rosel estuvo dos años en la cárcel para al final ser absuelto es un hecho es un hecho es gravísimo es gravísimo y que salga este señor ahora capitán de la selección española y capitán del Real Madrid hablando de presunción de inocencia cuando ellos se pasan la presunción de inocencia del Barça por el zorro de los cojones pero no es capitán en Carvajal creo que creo que Asensio le gana por un partido o por dos partidos y creo que no creo que Carvajal no es capitán pensaba que era uno de los uno de los capitales pero es capitán del Madrid si es o no tampoco a eso si no capitán del Real Madrid bueno pues ya está porque la presunción de inocencia que la utilicen siempre y que se la enseñen a sus seguidores y se la enseñen a sus grandes altavoces que la presunción de inocencia es para todos y no solo cuando les interesa a ellos vale creo que con eso queda bastante clara mi opinión sobre este señor y los falsos que son Miguel Ángel te han gustado los tertulianos de hoy o que pues claro menos tú me gustan todos vale gracias igual no pero no me robes a ninguno que tú eres muy de picar nada ya te los tengo robado porque el teléfono de Mauricio lo tengo así como claro me lo diste tú ya se ha pasado ya no te acuerdas sí que me lo diste tú pero tú no me diste cabrón y yo le pregunté a Barux no me lo quites Barux es exclusivo de mi canal bueno ya veremos ya veremos me lo pensaré me lo pensaré llámame Miguel Ángel llámame que voy bueno cuidaos cuidaos que estoy yo ni ya ahí reclamándome venga anda bueno suerte con la negociación española vale no pidas no pidas el referéndum un abrazo a ver que habla con Yolanda a ver que habla con Yolanda hasta luego Puchi vale vale haré lo que pueda y que España España está en mis manos señores España está en mis manos una grande y libre un abrazo que diría Carvajal a luego que diría Carvajal muy bien vale bueno chao chao pero te paso no hijo ah vale digo uy Barux te has quedado abajo solo claro que te ha venido por mi te pongo primer plano todos los focos ahí mira dilo que te dé la gana Barux venga bueno al facho de Carvajal como parece que no le importa o le da igual o le quita error al asunto la próxima vez que España gana un título pues que le beso Rubial y ya está y así pues todo es contento ¿no? bueno que le dé un morreo claro claro y ya está luego habrá presunción de inocencia supongo así que exactamente exactamente y no y tío me parece lamentable y ya es que tío es un meme o sea que salga un tío diciendo no voy a dimitir en bucle y diga un piquito cinco veces ¿no? lo dijo es que tío es un meme no voy a dimitir y con diferentes tonos con diferentes no voy a dimitir 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 como si fuera un acto heroico y lo peor ¿quiénes les aplauden? ¿quiénes les han aplaudido? Bilda De La Fuente incluso Montse Tomé la nueva entrenadora de la selección también ojo es que a mí lo que a mí a mí Mauricio y Varos a mí lo que me sorprende es que dicen no es que me pusieron en primera fila para que las cámaras me grabaran y a De La Fuente pues bueno bueno a ti te pueden poner en primera fila pero tú puedes reaccionar sin aplaudir porque ¿quién mueve las manos? ¿quién mueve las manos para aplaudir? Yo no No están así arriba Yo no o sea eso te sale a ti de dentro y aparte que es que si quieres cambiar la estructura de la selección femenina o de la federación es que al final poner a Montse Tomé hay muchas jugadoras que ayer salieron diciendo Montse me cae bien es buena pero creo que no es el cambio que necesita España ya está yo no lo sé es que de cierta manera es una línea continuista porque ha sido la segunda debilda ha sido su mano derecha en todos estos años y de cierta manera ha estado implicada en todo lo sucedido entonces yo entiendo que no tenga la total confianza o el total agrado de las jugadoras y otro punto también es que como dices no es un cambio no es ese giro de guión que estamos buscando porque para empezar el problema se arranca de raíz con roviales y cambiando toda la estructura pero creo que si realmente querías hacer por lo menos un nuevo comienzo no era la entrenadora indicada habiendo tantos talentos Natalia Arroyo por ejemplo de la Real Sociedad Natalia Arroyo de la Real Sociedad es ese catalán muy buena sí, sí, sí claro y por eso digo no me parece el cambio ideal es un pequeño paso pero sigue siendo una línea continuista y a ver si es que las jugadoras van a querer ir convocadas ahora no, no lo que has dicho Mauricio es muy interesante porque lo que pedían las jugadoras era un cambio en la federación no que quitaran a Bilda y pusieran a Montse a Montse Tomé o sea que hubiera un cambio si al final cambias a las personas pones una mujer para quedar bien y realmente no hay un cambio estructural a mí ya me dirás tú que hay que hay de cambio ¿no? es que es que las jugadoras pueden negarse a irse con Montse ahora totalmente pero y antes de la polémica del beso y todo es que ya veíamos vídeos que vi muchos vídeos que ninguna celebraba con Jorge Vilda el paso final el paso semifinal estaba saltando el sol ahí exactamente ninguna va a abrazarlo es más cuando ganan el mundial todas van a por Alexia Potellas cuando está tirada en el césped la abrazan porque porque Alexia fue la intermediaria la mediadora exacto fue la intermediaria para que puedan animar esas asperezas en el vestuario porque evidentemente la sabían ya hizo un vestuario unido es más indirectamente Vilda lo dijo ayer en esa entrevista que tuvo pero hay otro punto que también si no me equivoco relevo saca la información que Vilda había prometido al grupo a las jugadoras que si pasaban de cuartos de final él iba a dimitir iba a dar un paso al costado y no fue así o sea con más razón se entiende que no haya nunca esa cercanía Vilda ha logrado que haya un desapego tremendo con la selección que haya toda esa división de bandos incluso el día de la teórica dimisión de Rubiales va y le ofrece un contrato de cuatro años por 500 mil euros y las jugadoras y las jugadoras peleándose perdona Barrox ahora ahora peleándose porque no pueden empezar las dos primeras jornadas de liga acojonante Barrox pues ya está y lo que ha dicho Mauricio no ibas a dimitir si llegabas a cuartos pues que haces en una rueda de prensa de un tío que no tiene que estar ahí ese tío y encima te dice 500.000 y tú así no pero es que como todo el mundo aplaude pues yo aplaudo exactamente Rubiales había dicho hace unos meses que Vilda había rechazado ofertas millonarias de países top bueno si tanto las tiene ahí tendrá tendrá para elegir supongo ahora tendrá para elegir exactamente claro no entiendo que tanto papel de victimismo que ha sido cesado injustamente que deja un legado deportivo que hay que ser muy sinvergüenza para decir eso o sea es que de verdad no no doy crédito con esas declaraciones bueno escuchadme he dejado Twitter vale no sé hasta cuándo vale pero quiero deciros que es que es lo mejor porque me caliento mucho yo no puedo estar todo el día es que parezco que estoy amargado no sé doy esa imagen y no puede ser pero por ejemplo hoy ya lo he dejado y si hubiera puesto un tuit sobre lo que pienso de Carajal es que lo hubiera llamado de hijo de puta para arriba no puede ser me tengo que calmar no puedo no puedo seguir en Twitter entonces bueno ayer subí este vídeo mirad no 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ha sido un video muy conmovedor, bonito, porque es la recopilación de esos momentos desde la televisión, donde has estado, o ese gol que metes con la zamarreta del Barça. Con el exterior, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien definido. Y recopilaciones de tus vídeos, extractos también. Y bueno, yo te entiendo. A mí en lo personal creo que te lo dije. Un comentario que no me gustaría, pero entiendo. Al final cada decisión es respetable. Y es verdad que en Twitter hay cada energúmeno. O sea, si bien no representa la sociedad, muchos se esconden detrás de un avatar, de un ID falso, de cualquier nombre. Y ahora peor aún, con el verificado que lo puede tener cualquiera, suplantando identidades. Es como vía libre. Vía libre para insultar, para todo. Pero a mí no me preocupa eso, ¿eh? De los insultos y tal. Si lo digo, o sea, yo no me lo he puesto en privado y he puesto una imagen negra y me voy simple y llanamente por que me insulten. Sí, me han insultado toda la vida. ¿Por qué? Porque le doy la cara y digo lo que pienso. A mí no me importa eso, realmente. A mí me importa cómo me comporto yo. Y creo que no aguanto. Entre el caso Negreira, las situaciones que se dan con Jenny... Es que me caliento, tío. No puedo. Y no puedo estar cada día levantándome y llamar hijo de puta uno. No puedo. O sea, es que no... No. Es por mí, ¿eh? Es por mí. A mí me da igual. Lo que me digan a mí, da igual. Si tengo una coraza ya puesta, eso me da igual. Pero... Es que no me gusta cómo reacciono, ¿no? Y me cuesta bastante. Contenerme, porque soy un tío, pues bueno, de sangre bastante caliente. Esto es lo que hay, tío. ¿Queréis decir algo más o no? Pues... Nada. O sea, lo he dicho. A ver. Que te entiendo. ¡Buel, buen! Que te entiendo, ¿no? O sea, eres respetable, ¿sabes? Por ejemplo, yo sí soy bastante activo en Twitter en ese sentido. Pero entiendo porque al final igual le puede ser otra utilidad. Ya sea informarte, ya sea leer. No necesariamente, digamos, expresarte, ¿no? Como dices, tienes YouTube. Ahí está tu audiencia principal. Y lo vas a hacer. Así que ya está. Barox, te quiero mucho. Gracias. Yo también. Yo también. Mauricio, te quiero mucho, ¿vale? Te estimo, Víctor.